Ramón, Clavel, Ramón, última jornada del Campeonato de España Absoluto. Acabas de entregar una tarjeta de 64 golpes. Es la mejor tarjeta de la jornada, junto con la de ayer de Zach Carcalexos. La jornada ha sido espectacular, 8 verdis. Lo primero, cuéntanos, ¿cómo ha ido el día? Bueno, pues el día ha empezado con un verdi en el 10 y ya la cosa se ha enfilado bien. Hoy, como ya había pasado el corte, he ido a por todas. He pegado el drive en todos los hoyos y he pateado muy bien. He metido bastantes pads y la verdad que es uno de los días más felices de mi vida, la verdad. Ramón, Ramón no va a ganar el torneo esta semana, pero has protagonizado probablemente una de las anécdotas del año. Cuéntanos, llegas aquí y lo pierdes absolutamente todo. Sí, llevo aquí el día de entreno y cogemos un buggy. Y os recomiendo a todos los que estéis viendo este vídeo que nunca pongáis las cosas de valor en el huequito que hay en los buggy, ¿vale? Las cosas de valor en la bolsa, bien guardaditas con la cremallera. Porque tenía un estuche con cartera, llaves, móvil, que ya son historia. Ya son historia. Entonces me encuentro al acabar el día de entreno que voy al coche y no tengo nada. No tengo ni las llaves del coche ni nada. Y bueno, pues he sabido sobreponerme. Al final un amigo mío me ha dicho que en la vida hay dramas y situaciones a resolver. Esto era una situación a resolver y el día de hoy es un premio. Bueno, pues un premio supongo a la constancia y al buen entreno, no sé. Ramón, situación me imagino incomodísima. Y encima esta semana tienes que jugar un torneo del Alps Tour. No tienes documentación ni tienes nada. Bueno, tengo el pasaporte en casa, por suerte. He perdido el DNI, pero tengo el pasaporte. Entiendo que con eso iremos bien. Pero claro, suerte de mi amigo Marc Sabriá, que ha sido mi compañero de viaje, que con él ya me ha pagado la inscripción al torneo. Me ha ayudado todo el día a hablar con mis padres, con mi novia. Suerte que venía con un compañero, la verdad. Solo no sé qué hubiera pasado. Después de la situación de ayer de John Rahn, que tuvo que retirarse por ese positivo, liderando el Memorial por seis golpes, creo que este también es un buen ejemplo de cómo te puedes sobreponer a las circunstancias. La verdad es que lo pasé tan mal el martes por la noche y el miércoles por la noche, que pinchar el ti del uno el primer día para mí fue un alivio. Porque ya solo podía, ya tenía la excusa perfecta para no pensar en esta adversidad y centrarme en pinchar, en partir calles y meter pads. La verdad, no hay más. Ramón, enhorabuena por esta vuelta fantástica y muchísima suerte en Francia. Muchísimas gracias. Daremos todo y representaremos al país lo mejor que podamos, la verdad. Muchas gracias. Gracias.